Bueno, bueno, gracias Doc. Aquí estamos. Seguimos en el anfiteatro de Villa María y ha venido el vicegobernador Manuel Calvo a realizar una actividad que es muy importante porque es el aporte de la provincia para este encuentro. Manuel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alberto. La verdad que feliz de estar aquí en Villa María, una ciudad tan hermosa, tan pujante de nuestro interior provincial y con una actividad tan importante como es el Festival Internacional de Peñas aquí en la ciudad. Bueno, recién hubo un acto aquí en la zona de Camarines donde entregaste un aporte para el desarrollo del festival, ¿no? Así es. Como lo hacemos habitualmente, son 5.450.000 pesos que nuestro gobierno provincial en representación de nuestro gobernador Juan Schiaretti hace entrega al festival para el desarrollo y que pueda continuar este festival tan importante que tenemos en nuestra provincia que se ha convertido en un verdadero ícono y que es un festival tan importante que tenemos en nuestra provincia. Vos sabés que yo recién, obviamente, recorríamos con las cámaras acá, todo esto, y veíamos el despliegue de gente y pensábamos, y contaba la gente, todo lo que se genera en torno a esto, porque no es solamente la gente que trabaja acá. Y me decían, recién gente que yo he consultado, que se mueven alrededor de 5.000 personas. Es decir que hay un ingreso para la comunidad muy por fuera del festival. Así es. No solamente lo que generan las noches plenas del festival, sino aquí también hay un pre-peñas que se desarrolla con 10 días de anticipación, donde viene gente de toda la región, gente de otras provincias. Tenemos en la oportunidad de este festival, me comentaba el presidente del Ente, que en todas las jurisdicciones, en todas las provincias argentinas, hay venta de tickets y la verdad que se desarrolla. No solamente hay 600 puestos de trabajo de manera directa, toda la generación de puestos de trabajo indirecta. Y ustedes saben que el turismo en nuestra provincia, nuestro gobierno lo ha convertido en una verdadera política de Estado. No lo hemos hecho solo, lo hemos hecho también con el aporte del sector privado. Y eso contribuye al desarrollo de la infraestructura que hemos realizado para que todos estos festivales tengan la afluencia de público que han tenido a lo largo de todo este tiempo. Vemos cómo este festival se va superando año a año. Y la provincia siempre está presente para seguir acompañando el desarrollo de este festival. Así que no es un mérito total de las autoridades locales, pero que tiene que ver con el desarrollo de un evento en el medio de la Pampa Gringa, con este hermoso río que tenemos al costado, este hermoso anfiteatro, que permite no solamente un desarrollo de un evento cultural, sino también turístico, y que congrega a miles y miles de personas a lo largo de estas cinco noches. Recién hablábamos fuera del micrófono que el techo es un poco el símbolo del crecimiento de este festival. Yo vine cuando no existía techo y había una pasarela. Y vos también. Sí, yo nací en una ciudad aquí cercana, Las Varillas, y he venido con mis padres aquí algunas de las noches del festival y otros desarrollos culturales que se han hecho en la región. Y uno ve cómo a lo largo de todo este tiempo, Villa María realmente ha cambiado, para bien ha crecido muy bien a lo largo de todo este tiempo con grandes administraciones locales que ha permitido un desarrollo, una planificación estratégica de la ciudad en el desarrollo de la infraestructura y que ha contribuido también al desarrollo cultural y al desarrollo turístico de Villa María. Hoy la ciudad de Villa María no es solamente una ciudad como un polo industrial, agropecuario, de servicios, sino también se ha convertido en un punto de encuentro en materia turística y cultural que tiene su mayor expresión con el Festival Internacional de Peña. Fíjense que un festival que nació con folclórica, con folclórica de música de televisión, se ha convertido en un festival internacional y que ya transciende la frontera de Nuestra Córdoba y de la Argentina también. Bueno, ¿te quedás acá esta noche o volvés a Córdoba? Me vuelvo a Córdoba, tengo agenda en Córdoba, pero la verdad es que vamos a venir una de estas noches, creo que quizás la noche de mañana, que es la noche más importante cuando tenemos la despedida de Perales, creo que va a ser un hecho histórico y que se da justo aquí en Villa María. Bueno, muchas gracias a Villa María. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, nosotros seguimos en un ratito desde acá, ya ahora sí me cruzo al museo. No solamente vamos a ver cosas insólitas ahí en el museo, sino que esto es una Cuenca Láctea. Así que los muchachos de la Cuenca Láctea nos han preparado una sorpresa, así que atento, Dante, porque me parece que hay un ratito gastronómico que tenemos que conocer. Muy bien. Eso en un rato, en un rato, en un rato.